Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria de la Corporación en Pleno, con un único punto del día, que es adhesión a la Plataforma por el Desregulamiento de la Nacional 232. Aunque es extraordinario, pero no sé si aún así, al no haberse dictaminado el orden del día por ninguna comisión, supongo que habrá que ratificar la urgencia. Si estamos todos de acuerdo, pues estamos todos de acuerdo. Pasamos a debatir el primero y único punto del orden del día, que es adhesión a la Plataforma por el Desdoblamiento de la Nacional 232. Manuel Pascual tiene la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, en principio nos parece una propuesta acertada la de crear esta plataforma. Lo primero de todo es lamentar las muertes y los accidentes que ha habido en esta carretera. Y, bueno, parece ser que voluntad hay de desdoblar. Esto lleva ya muchos años. Han pasado distintos gobiernos y sigue sin desdoblarse todo el tramo que habría que hacer. Nuestra pregunta es que a ver si en vez de pertenecer a una zona que estamos 50.000 habitantes, por decir algo, fuera una zona que hubiera 500.000, pues seguramente el desdoblamiento hubiera sido una realidad ya hace unos años. Pero, bueno, el tema es así, es triste, pero creemos que seguimos estando ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y, bueno, parece ser que ahora se han comprometido desde el Gobierno Central a, por lo menos, iniciar los estudios e iniciarlas en cuanto se pueda en un tiempo seguramente las obras. Ya veremos a ver. Y, desde luego, el Partido Aragonés, lo que sí que vamos a estar, es bastante pendientes, sobre todo, de que eso siga adelante en esta legislatura, o por lo menos que lleve un buen camino, ya que fue una de las cosas que las elecciones de junio fue uno de los puntos que parece ser que se llegó a un acuerdo o a un compromiso por parte del Partido Popular en su alianza o en su colaboración con el Partido Aragonés. Entonces, creemos que somos parte interesada en que eso se cumpla, o por lo menos que haya esas buenas intenciones que parece ser que haya ahora. Pero tenemos nuestras... Yo, personalmente, tengo mis dudas, porque vuelvo a insistir, seguramente si esta zona fuera de 500.000 habitantes nos estaremos hablando ahora de esto. Pero, desgraciadamente, los que fallecen y los que tienen accidentes y los que sufren las consecuencias de ese no desdoblamiento, pues somos los habitantes principalmente del Bajo Aragón. Y creo que hemos de defender que eso sea una realidad, que se luche por eso, que se preocupen por eso, porque es un tema que nos afecta muy directamente. Con lo cual, nosotros, por supuesto, que nos vamos a adherir a esa plataforma y a hacer toda la fuerza que podamos para que al final ese desdoblamiento sea una realidad. Gracias, Manuel Pascual. ¿Gloria? ¿No? Bien, pues, por nuestra parte, un poco al hilo de lo que ha comentado Manuel Pascual, yo que ya, pues, desgraciadamente, soy bastante mayor, ya llevo muchas plataformas, ya llevo muchas historias, vamos a esperar a ver si esta es la definitiva, pero esto, por hacer un poquito de historia, comenzó en los principios de la década de los años 90. Desgraciadamente, Manuel Pascual, ni que sea cosa de 500.000, porque esta carretera no solamente pasa por Alcañiz y por Teruel, que después cruza toda provincia de Zaragoza hasta Navarra, y, bueno, el problema es que seguimos siendo pocos, 500.000 siguen siendo pocos, o un millón, y, no sé, pocos más que debemos ser actualmente en Aragón, siguen siendo muy pocos. Curiosamente, Navarra, en esta carretera, tiene 32,5 kilómetros, y en el año 2008 estaban los 32,5 kilómetros convertidos en autovía, y será por aquello de la foralidad o de la hacienda esa que tienen distinta a los demás. Pero, sin embargo, Aragón y La Rioja y Castellón, que también es otra de las provincias por donde pasa, porque la carretera es Vinaroz-Santander, por lo tanto, y hay muy pocos tramos, desgraciadamente, desdoblados. En la parte de Aragón, como decía, se empezó a principios de los años 90, se hizo el primer tramo Zaragoza-Figueroelas, porque se instaló la General Motors en Figueroelas, y, lógicamente, se tuvo que hacer hasta allí, pero ya de Figueroelas a Gallur se está actuando en estos momentos, y de Gallur a Mallén todavía no se sabe nada, y ese tramo, que es la misma carretera, tiene muchísimo más tráfico que el nuestro, y siguen esperando año tras año. Por lo tanto, las buenas intenciones son muy importantes, pero, desgraciadamente, las buenas intenciones no hacen las carreteras. Las carreteras y las autovías se hacen con presupuestos en el presupuesto del Estado, que ahora están trabajando en el del 2017, y cuando se vea el borrador de presupuestos del 2017, entonces veremos las buenas intenciones, si finalmente se acaban convirtiendo en realidad. Ya que no se ha avanzado mucho en el desdoblamiento, si por lo menos hubiéramos sido capaces de ir haciendo alguna variante más, porque se hizo la del Burgo, se hizo la de Fuentes, pero la de Quinto, que es fundamental, está sin hacer, la de Ijar está sin hacer, la de Azaila está sin hacer, que ya no son desdoblamientos, pero ni siquiera hemos sido capaces de que las variantes se hayan, después de hacer la de Alcañiz, ya nunca más se supo prácticamente, la de Fuentes y la del Burgo ya se diseñaron para que se puedan desdoblar, o sea, ya están prácticamente los pasos y demás, están ya hechos para que se pueda desdoblar, pero de momento tampoco se ha desdoblado. En fin, en definitiva, que es algo que es muy necesario para quienes tenemos la desgracia en estos momentos de utilizar esa carretera, yo antes la utilizaba más, ahora afortunadamente voy más a Teruel y voy menos a Zaragoza, pero aún así todos vamos a Zaragoza en muchas ocasiones, algunos por trabajo y otros por ocio, otros por salud, y pues en los 12 años, desde que yo sé que se constituyó la primera plataforma, entonces por los municipios de Mallén y Figueroelas y los de la parte, digamos, más próxima a Navarra, las cuentas que he visto yo esta tarde son en 12 años 480 accidentes, con 41 víctimas mortales y 837 heridos, o sea, yo creo que solo con eso ya, pero bueno, además es fundamental para el desarrollo económico de nuestra comarca, que si queremos que se instalen empresas o que haya actividad económica, pues es fundamental, porque además es la única carretera que se pide desdoblar en Aragón que no tiene paralela a una autopista de peaje, el resto, todos los tramos tienen una autopista, que lógicamente es pagando, pero si quieres puedes ir por una autopista, en el caso de la 232 o vas por la 232 o vas por un camino, no hay otra posibilidad. En cualquier caso, yo creo que, en fin, hay que felicitar a quienes han tenido la iniciativa, decir que el día que nos convocó el presidente de la comarca, Manuel Pón, nos convocó a la reunión que hubo en Quinto, a la que me consta que acudió el portavoz del Grupo Popular, yo me había comprometido con Omecima, tenía una reunión Omecima en el CBC y estuve con ellos porque me había comprometido ya. El día 3 de febrero el Ayuntamiento de Morella ha convocado también una, se firmó hace unos años también un acuerdo en Morella y se va a retomar porque estamos hablando de desdoblar y todavía están acabando, y ya veremos a ver si se termina definitivamente el tramo entre el límite de la provincia, entre Rafales y el límite de la provincia de Castellón, y queda todo el tramo del puerto del Querol, desde la Pobleta hasta el Puente de la Bota, que estuvo cortado todos estos años, todos estos tiempos atrás. Eso dicen, yo he leído en algún sitio que se ha adjudicado inicialmente y que se van a empezar las obras este año, pero claro, todavía no tenemos la carretera nacional terminada como tal carretera nacional y ya estamos hablando de desdoblarla. Quiero decir que probablemente, yo que como decía antes, soy de los mayores que estamos aquí, pues no creo que vea la autovía hasta Vinaroz, pero sí que espero, al menos, que se pueda ir viendo algún tramo más, pues hasta Quinto, que se desdoblen las variantes del Burgo y de Fuentes, como decía antes, y que poco a poco se vaya avanzando porque finalmente, pues si se empieza, se terminará como ha ocurrido con otras infraestructuras importantes. Creo que era nuestra obligación como Corporación Municipal adherirnos a la plataforma, lo comentó Alberto en el pleno pasado, en el pleno pasado la verdad es que se nos pasó, si Alberto o alguien lo hubiera dicho antes del pleno lo hubiéramos incluido entonces, pero finalmente hemos decidido, porque nos daban de plazo hasta el día 15 de este mes, y hemos decidido convocar este pleno extraordinario para que Calanda y su ayuntamiento se incorporen a esa plataforma y vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando por el territorio y por las infraestructuras. Pues, ¿alguien quiere decir algo? Pues sí, Javier. Hola, buenas tardes. Que aparte del propio uso que le damos nosotros y de la gente que transita por aquí, también si desde Aragón se quiere impulsar todo lo que es el mundo rural y debemos estar en ello, tanto la sanidad como la educación, como los temas deportivos, sobre todo escuelas deportivas y tal, como las infraestructuras para que las empresas puedan venir aquí y desarrollar su actividad, eso también es muy importante. Al final resulta que para ir a Zaragoza tenemos, si vas con un camión, tienes casi dos horas de camino y por una autovía en una hora y un poquito podrías estar allí. Entonces, la diferencia de tránsito, tener autovía, no tenerla es muy importante, incluso bajar a la carretera que sube del Levante hacia Francia, es que eso también nos permite estar muy bien comunicados con el resto de España. El Bajo Aragón está justo en el centro entre Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y muy cerca de Zaragoza. Ahora todo se centraliza en Zaragoza, pero podría ser una buena iniciativa esa autovía comunicarnos con el Mediterráneo, incluso hasta con Lérida, si algún día llegara, para poder desarrollar nuestro territorio, que poco a poco la despoblación está haciendo mucha mella, sobre todo por aquí, y entonces puede ser bastante importante también por estos temas de turismo. Ahora mismo, cualquiera que viva en una gran ciudad, que se quiera manejarse de turismo, donde sea, hostia, es muy importante qué es lo que quieres ir a ver, pero también son las comunicaciones, la infraestructura que tienes para poder llegar allí. No es lo mismo hacer un viaje de tres horas que de seis. Entonces, yo creo que nos puede ayudar a desarrollarnos todo, económicamente también, y es algo que me considero que es muy importante. Y nada más. Muy bien, Javier. Creo que estamos todos de acuerdo, lógicamente. Las infraestructuras son fundamentales para el desarrollo. Y yo tengo clarísimo que el turismo en nuestra comarca y en esta zona, en todo que es el Bajo Aragón histórico, cuando desde Peñíscola, desde Vinaloa, desde el Mediterráneo se pueda venir aquí en una hora o poco más, y con unas condiciones de viaje, pues lógicamente el turismo en esta zona tendrá un auge importante, porque ahora cuesta muchísimo y unas carreteras muy complicadas, como Motorland, como muy bien apunta Javier, en fin. Yo creo que el tema, desde todos los puntos de vista, es importantísimo, es fundamental para nosotros. El problema es que vale mucho dinero y que seguimos siendo pocos, aunque no solamente contemos los deteriores, sino contando todos los de Aragón. pues desgraciadamente en Aragón seguimos siendo el 10 y pico por ciento del territorio del Estado español pero el 3 y poco de la población y eso es un handicap y una complicación pero si nos unimos todos, si vamos todos juntos y empujamos la misma dirección pues igual somos capaces de avanzar un poquito con esos deseos de que en esta legislatura veamos algunos avances, por pequeños que sean siempre que se avanza es importante, vamos a someter el punto del día de votación, si os parece votos a favor, pues por unanimidad de los presentes queda aprobada la incorporación del Ayuntamiento de Calanda a la plataforma y entiendo que el acuerdo que tomamos es similar al que tomaron en la comarca al que tomasteis porque aquí estáis varios consejeros comarcales que decía en este caso el pleno del Ayuntamiento de Calanda reunido el día de hoy manifiesta adherirse a la plataforma creada recientemente para instalar al Ministerio de Fomento para llevar a cabo las acciones necesarias de conversión en autovía a la actual carretera nacional 232 desde el Burgos de Ebro hasta Valdeal-Gorfa y desde ahí hasta la salida al Mediterráneo por considerarse una obra de interés general que vertebra el territorio y pretende disminuir los accidentes de tráfico y las muertes que estos provocan por lo cual se expresa la voluntad y compromiso de participar de forma activa en esta plataforma tal y como se informó en la reunión que tuvo lugar en Quinto el viernes 16 de diciembre de 2016 con agentes sociales, empresariales y políticos también se acuerda en el caso de la comarca designar como representante de la corporación al señor presidente que en este caso entiendo que será el alcalde para que actúe como delegado de la entidad en la plataforma estamos de acuerdo en el texto que es el que se aprobó en la comarca pues como es pleno extraordinario y no hay más asuntos que tratar y sin que sirva de precedente por una vez vamos a ser breves y concisos se levanta la sesión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!